Llegó el gran día, ida de las semifinales de la Champions, Bayern Múnich, Real Madrid, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hacer la previa del partidazo que vamos a vivir esta noche. Semifinales de Champions, ni más ni menos, entre dos todopoderosos de la Champions como son el Bayern Múnich y sobre todo el Real Madrid, el equipo más grande de la historia de Europa. Y vamos a ver un partidazo en el cual se enfrentan dos equipos con dos super plantillas, pero que uno de ellos no pasa por un buen momento. Es el primer año de los últimos 11 años, creo, que pierde su liga, que es la Bundesliga, por parte de Xavi Alonso que sigue a día de hoy invicto, el Bayern Leverkusen, impresionante. No quita que el Bayern lo haya hecho mal también esta temporada, aunque no tan mal como algunos pintan, pero sí que es cierto que no está al nivel de otras temporadas ni mucho menos, todo hay que decirlo. No se equipara tanto a la plantilla, sino más bien al juego colectivo. Hay problemas internos en el Bayern Múnich. Desde hace tiempo ha habido entrenadores como Flick que se han ido de ahí por no casar con la directiva, con algún jugador. Nagelsmann fue un caso muy bestia porque es un entrenador muy bueno que salió mal, pero fatal de allí por tema de discusiones internas en el vestuario. Ahora Tuchel más o menos lo mismo, está también pasando por problemas en el vestuario. Hay algo ahí dentro, no sé qué es, si es Neuer, si es Müller, algún peso pesado que no está haciendo buen grupo o lo que sea. Y hay problemas internos y eso lo que afecta luego es en el campo obviamente. Y semana tras semana pues se acaba viendo. Pero ¿qué pasa? Que esto es la Champions, amigos. Hay un equipo que se asemeja al Madrid en este estilo, es el Bayern Múnich. No le hace falta estar bien en la liga doméstica para luego plantarte cara en Europa y dejarte fuera. Y creo que teniendo la plantilla que tiene el Bayern Múnich, creo que hay que tener en cuenta, sobre todo no darse como favorito al 100%, bueno al 100%, como favorito, tan a la ligera porque creo que el Bayern tiene un equipazo. Ya lo vimos ayer en el uno contra uno, ahora lo veremos en la pizarrita cuando vayamos a las posibles alineaciones, pero creo que tiene un equipazo como para decir, cuidado, que estos a la mínima nos pueden hacer daño. Sobre todo tiene algo que no tenemos nosotros, que es delantero centro, Harry Kane. El cual dicen que si tiene un gafe, que nunca ha conseguido un título, que no lo va a conseguir porque tiene un gafe ahí, etcétera, etcétera. Tenga un gafe o no tenga un gafe, es uno de los mejores delanteros centros del mundo. Y hay que tenerlo en cuenta porque a diferencia de Haaland, que dicen, bueno, si Rüdiger paró a Haaland, a Harry Kane también lo puede parar. Hay una diferencia muy gorda. Y es que Haaland se mueve bien dentro del área, pero fuera no. Harry Kane se mueve bien fuera del área y dentro del área. No llega a tener tanta eficacia como Haaland dentro del área, pero tiene mucha más eficacia dentro del área que, por ejemplo, Benzema. Yo siempre le he asemejado a Harry Kane a un delantero estilo Benzema, pero para mí algo mejor en la definición y algo peor en el juego colectivo. Obviamente Benzema fuera del área era el mejor. En cambio Harry Kane fuera del área es bueno, pero no llega al nivel de Benzema. Y al revés, dentro del área Benzema no era el mejor y Harry Kane era mejor que Benzema de cara a la definición. Entonces es un delantero muy peligroso que no tiene nada que ver que Rüdiger había parado a Haaland como para parar a Harry Kane, aunque obviamente estamos hablando de que va a cubrirle el mejor defensa del mundo a día de hoy. Entonces, en ese sentido me quedo más tranquilo. Pero, repito, el Bayern es un equipo que aunque no esté bien en la Liga, no tiene por qué hacerlo mal esta noche. El Madrid es uno de los equipos que siempre se ha dicho que ha quedado muchas veces cuarto, quinto, sexto en Liga y ha ganado la Champions. Este año es diferente porque este año va a ganar a Liga, pero bueno, a lo que voy es que el Bayern no le demos por muerto antes de tiempo. No ve al Madrid ese favoritismo que le da mucha gente como rollo ¡Buah! Ahora que elimina el sitio el Madrid ya va a ganar la Champions. ¡Shh! Calma. Calma. Tenemos enfrente un rival muy poderoso en cuanto a plantilla, muy poderoso históricamente en cuanto a títulos conseguidos y sobre todo, hay que ir a Alemania. Yo, sinceramente, ya lo vi diciendo ya, esta noche me cuesta ver una victoria nuestra. Sinceramente, ¿eh? O sea, Alemania nunca se le ha dado bien al Madrid históricamente, sobre todo contra el Bayern, aunque últimamente bien, pero a lo largo de la historia se nos ha dado mal Alemania. Yo, sinceramente, me cuesta ver una victoria. No sé si un empate. No creo que una derrota, pero veo muy posible un empate. Ya os voy avanzando un poco la porra que voy a dar esta noche. No sé si será 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, pero veo un empate, sinceramente, porque, lo dicho, ellos ahí en su campo se van a hacer muy fuertes. En Alemania el Madrid les suele costar. El Madrid tampoco es que esté muy, muy, muy bien, como para decir, ¡buah! Es que los vamos a vasallar. No, tampoco voy al Madrid en ese nivel, como para decir, ¡buah! Llegan genial. Entonces, por eso me asusta un poco más. El Bayern no está bien, pero el Madrid tampoco es que esté siendo una locura. Y diréis, bueno, Diego, pero estamos bien. Mira, vamos a ganar a la Liga. Ya, pero vamos a ganar a la Liga. A este Barça, a eso voy, ¿sabes? Es decir, es cierto que solo hemos perdido un partido en toda la Liga, que ha sido con el Atlético de Madrid, pero me refiero, cuando hemos tenido que ser exigidos, ha sido contra el City y lo pasamos realmente mal, que es el mejor equipo del mundo. Pero lo que voy es que, como que no veo al Madrid tan fuerte como otras veces, en el sentido de juego, sobre todo. ¿Sabes? No veo un Madrid que arrolle a sus rivales de marcarles 4-0, 5-0 y cosas así, sino más bien un equipo que es sufridor, que suele sacar los partidos adelante, pero que suele sufrir bastante. Y en Alemania vamos a sufrir bastante más de lo normal. Aunque también es cierto que venimos a ganar a la City. También hay que poner todo en contexto. Tampoco quiero alarmar a nadie en plan de, alguno ha entrado en el vídeo diciendo, ¡buah! Somos favoritos. Y se va a salir diciendo, ¡buah! No van a ganar. No, tampoco es eso. Simplemente quiero bajar la expectativa esa que tiene la gente de, ¡buah! Ya somos favoritos a la Champions. Chicos, tranquilidad. ¿Sabéis quién se vio favorito cuando ganó en París el partido de ida? El Barça. Se vio ya ganando la sexta. Se vio ya en Wembley. Y mirad dónde están. Entonces, no caigamos en la misma trampa. No caigamos en, somos favoritos, vamos a ganar la decimoquinta, vamos a Wembley, vamos a... Calma. Hay dos partidos para llegar a Wembley. Y hay tres partidos para ganar la Champions. Vamos a ver qué ocurre. Y vamos a ir, como diría Cholos, Simeone. No me gusta en algunas cosas, pero en esto sí, partido a partido. ¿Vale? Vamos a ver la pizarita, vamos a ver las posibles animaciones para el partido de esta noche. Bueno, que se vio el vídeo de ayer del uno contra uno de Madrid contra el Bayern. No dije nada, pero... Era un poco spoiler de lo que iba a dar hoy como posibles animaciones de Madrid y de Bayern. Por parte del Bayern, Noyer en portería, Kimmings por la derecha, Davis izquierda, Dyer y Deleid de centrales, con Limer y Corretka en doble pivote, Musial un poco más adelantado, Sané y Navri por las bandas y Harry Kane en punta. Ahora, posibles variantes de este once, que es el que creo, no el que quiero si fuese entrenador del Bayern, no, el que creo que va a sacar Tuchel. Posibles variantes, la más clara, quitar de aquí a Limer y meter a Kimmich con Goretzka y meter a Mazraoui por la derecha. Sería mucho más ofensivo, igual en la ida arriesgar no es lo mejor. Otra cosa que podría hacer, sacar a Kimmin Jai o a Upamecano por Dyer, aunque le está funcionando muy bien Dyer, entonces no lo creo, sinceramente. Y luego arriba, lo único que se me ocurre, quitar a Navria y sacar a Guerreiro, porque está jugando muchas veces con Guerreiro de extremo. También sería un poco reforzar la banda izquierda, porque Davis no está muy bien este año, que es otra duda que he tenido, si meter a Guerreiro por aquí, o incluso meter a Mazraoui por aquí y dejar esto así, también es otra opción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He perdido a Limer, aquí. Aquí está Limer. Es otra opción, o sea, tiene muchas variantes el Bayern Múnich. Es cierto que Davis no está bien, pero en partidos de estos yo creo que lo tienes que sacar, porque en partidos de estos los grandes jugadores siempre acaban rindiendo y acaban haciéndolo bien, ¿no? Es cierto que ese partido de ida igual puede conservar algo más con Guerreiro, aquí por la izquierda, Marraoui por derecha, y Kimmich meterlo al centro. Pero igual meter a Musiala aquí, hacer un tribote aquí en el centro del campo y meter a Musiala aquí con libertad, como rollo Bellingham, cayendo aquí, Jarekin en punta, pero Musiala por aquí y Guerreiro con mucha libertad también puede hacer eso. Pero volviendo a lo que decía al principio, son muchas variantes, pero creo que la que va a hacer esta noche Thomas Tuchel va a ser sacar a Davis por izquierda. A ver si me deja esto. Meter a Naby aquí de extremo, a Musiala en el medio, doble biote con Leimer y Goretzka, Musiala de media punta y por la izquierda donde está a Davis por Guerreiro. Por lo menos para la ida, igual para la vuelta, ya arriesga algo más metiendo a Marraoui por la derecha y a Kimmich por Leimer, metiendo por la izquierda, bueno, metiendo por la izquierda a Guerreiro, no, Guerreiro si acaso lo sacaría hoy para aguantar, pero bastante vas a aguantar ya con Leimer y con Kimmich por la derecha en vez de con Marraoui. Pero bueno, es lo que yo creo que va a sacar Thomas Tuchel en el Bayern. Lo que yo haría sería más o menos, bueno, no, a ver, yo jugando en casa metería a Kimmich y a Goretzka en el medio, quitaría a Leimer y sacaría a Marraoui por la derecha y luego, a ver, Kimmich ya hizo muy buena temporada en Nápoles, pero le está rindiendo bastante bien Dier ahí de central con De Ligt, entonces, yo haría esto si fuese el entrenador del Bayern esta noche, pero lo que creo que va a hacer Thomas Tuchel es esto otro, va a sacar a Leimer aquí en el medio con Goretzka y a Kimmich por la derecha. Y por parte de Madrid, creo que solo hay una duda, Carvajal está sancionado, por eso pongo a Lucas, Luna y portería, Lucas, Mendy, que vuelve, en principio está bien para jugar esta noche, Nacho, Rudiger, ahí está la duda, Chouameni, Valverde, Cross, Bellingham y arriba Rodrigo Vinicius. La única duda es si meter a Chouameni aquí y meter aquí a Camavinga, ¿dónde está Camavinga, Camavinga, Camavinga por aquí? O meter lo que he puesto antes. A ver, yo sinceramente, viendo que Nacho ha jugado bien los días que ha tenido que jugar y tal, estos últimamente, yo haría esto, ¿por qué? Porque a mí Chouameni de pivote me da una seguridad impresionante. Y teniendo un tío como Musiala, que va a ser rollo Foden en el City, que es tanto me preocupaba o tanto de Bryn, creo que Chouameni está mejor aquí para cubrir las entradas de Musiala, porque si es Camavinga, Camavinga se va a olvidar de Musiala, le va a coger la espalda todo el rato, porque en el uno contra uno Camavinga es muy bueno, pero tácticamente Camavinga está perdido siempre. Entonces Chouameni en eso sí que verá que va a seguir a Musiala, Kane se va aquí a guiar con Rudiger y Nacho va a estar pendiente si Sané se va de Mendy, que espero que no, o de Sinabry se va de Lucas, que sí que es verdad que tendrá que salir Rudiger al quite y Nacho irá por Harry Kane. Pero Chouameni, el marcaje que le tiene que hacer a Musiala tiene que ser de hombre a hombre, porque lo necesitamos. Sabemos cómo es Chouameni, sabemos que el máximo peligro del Bayern es Musiala, Kane, Sané, entre esos tres, creo que el mayor peligro es Musiala, a mí me parece impresionante. Entonces, creo que tiene que estar muy pendiente y creo que Chouameni aquí mejor que con Camavinga, sinceramente. Y luego Nacho, como lo ha hecho bien los últimos partidos, pues tampoco me preocupa que si Rudiger sale aquí a tapar a Kenabry y se ha ido de Lucas, pues Nacho vaya por Harry Kane. Es clave también, por lo cual yo creo que sacarán a Aubry y Tuchel en vez de a Guerreiro, porque con Lucas por aquí tienes que ir a atacar a esa banda como sea. No descarto que se cambien y Sané esté en esta banda porque vea que con Mendy igual es imposible, porque creo que Mendy se puede comer a Sané. Por mucho que me guste Sané, Mendy es infranqueable y creo que se lo puede comer. Pero por la banda derecha es el problema. Lucas para atacar bien, pero para defender es el miedo que tengo, sinceramente. Pero bueno, estos son los 11 con los que yo creo y quiero, bueno, sobre todo el Madrid, con el que creo y quiero que saque esta noche al campo. En definitiva, objetivo de esta noche, no perder. El empate no creo que sea malo, porque se decide en el Bernabéu, que ya sabemos lo que tiene el Bernabéu y tal en los partidos de vuelta de Champions, así que el empate yo no lo vería ni mucho menos malo. Yo si empatamos estaré contento. Obviamente depende cómo vaya el partido. Obviamente si has tenido 50 tiros y el Bayern 1 y empatas, pues igual me voy cabreado. Obviamente todo hay que ver el contexto de cada situación. Pero a priori, ahora mismo, a esta hora, si empatamos, no lo vería del todo mal ir allí a Alemania y salir con un empatito de allí, sinceramente. Obviamente vamos a querer ganar como siempre, pero repito, mucho cuidado con el Bayern. No es tan tontito como se le pinta por ahí, no es tan pobrecito el Bayern que ha perdido la Bundesliga. No amigos, no. Se ha cargado al Arsenal que es posible que gane la Premier o si no la gana va a quedar segundo muy cerca del City. Se los ha cargado. Entonces, cuidado, que este es el Bayern que es el equipo después del Madrid con más Champions si no recuerdo mal lo miramos un día. No, perdón, el tercero. El segundo es el Milan creo con 7 y luego está el Liverpool y el Bayern con 6. No me lo sé de memoria pero más o menos anda por ahí. En definitiva chicos, esta noche a las 9 os espero a todos en mi canal de Twitch en directo y luego como siempre cuando acabe el partido, unos 15 minutos, 20 después de que acabe el partido, aquí os espero en el canal a todos, ¿vale? Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo si es así, un like se agradece, suscríbanse al canal para más, comentar que os ha parecido, activar la campanita para que os sabéis en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.